Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo rinconcito del Charango. En esta oportunidad vamos a ver la tercera y última parte del informe sobre el Ronroco, en la cual vamos a ver cómo el luthier Patricio Berberi nos muestra los pasos para la construcción del instrumento. Y luego él mismo va a interpretar en Ronroco la Zamba de Lozano, de Manuel José Castilla y Gustavo Leguizamón. Esperamos que lo disfruten. El proceso de construcción del Ronroco es similar al de cualquier instrumento de la familia del Charango, que se haga con caja ahuecada. Se parte de la madera bruta, se le da forma y se ahueca. Una vez hecho esto, se le pega la tapa y el golpeador. Estos primeros tramos son fundamentales para el sonido del instrumento, tanto el timbre como el volumen. Posteriormente se ranura un diapasón hecho de una madera dura y se le pega al instrumento. El ranurado y entrastado de un diapasón es muy importante, ya que de él depende la afinación del instrumento. Un traste mal puesto es una nota que suena mal. Por este motivo, es importante que las ranuras sobre las cuales se pongan los trastes estén hechas con precisión. Una vez colocados por medio de presión los trastes sobre las ranuras, estos se liman y se biselan para que sean amables al tacto. El paso siguiente es la colocación del puente, proceso tan delicado como primordial. Del armado y el pegado del puente depende tanto la afinación completa del instrumento como la comodidad del mismo, teniendo en cuenta que en este pedazo de madera se concentra toda la tensión del instrumento. El paso siguiente es el laqueado, que le va a dar protección y durabilidad. Hay distintos tipos de laqueado, algunos tradicionales como la goma laca y otros más modernos como la laca nitrocelulósica o la laca poliuretánica. Por otro lado, hay acabados más naturales al aceite o a la cera de abejas. Una vez realizado el acabado, se procede a terminar de armar el instrumento con la colocación de las cuerdas. Después de chequear que no haya trasteos, y en caso de que los haya, rectificar el diapasón y pulirlo otra vez, se puede dar por terminado el instrumento. Una parte muy importante del proceso de construcción de este tipo de instrumento es la selección de las maderas, tanto la especie como el trozo que vamos a utilizar. Las maderas no se eligen solo con un criterio estético, sino con la función que cumplen dentro de cada parte del instrumento. La mayoría de estos instrumentos se realizan de manera artesanal. Cada luthier posee sus propios métodos, acabados, maderas y procesos de construcción. No obstante, dicha construcción y evolución se da de forma individual del luthier con sus propios procesos, como así también, de manera colectiva, en su contacto con los músicos, las sugerencias de los mismos y de los luthiers entre sí. Composite un 14.4.6.2. La crota de misaka lo 4 Suosil La crota de los músicos La crota de las maderas no se las llamaba, ¡Gracias! 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 Si tocas el Charango Cultura de Urlingam, Charangos al Oeste y Charango Argentino, queremos invitarte a que formes parte del ciclo Charaleadas. Mandanos tu video de hasta 3 minutos, que puede ser solista, dúo, trío, grupo, cantando y acompañándote al mail que figura en pantalla, junto con tus datos. Si lo filmás con el celular, acordate de filmarlo horizontal. Dale, te esperamos. ¡Animate!